Cuando yo estuve de jefe de gobierno, teníamos unos trailers que iban a las colonias para hacer mastografías y prevenir, que es muy importante, bueno, en todo, la prevención. Y se logró, además de eso, de la prevención, en aquel entonces se creó una clínica que todavía funciona, que es una asociación civil que fue apoyada por el gobierno, sigue siendo apoyada, FUCAM. La verdad, una muy buena labor la que ellos están haciendo ahí desde hace tiempo, pero todo el sistema de salud lo hace también en los estados, se ha avanzado en los últimos tiempos.